Qué placer que continúen en nuestra sintonía. Quiero contarles que creo que todas las mujeres tenemos una gran debilidad y son los zapatos. Por eso hoy hemos invitado a Ilse Ledesma. Ella es una joven emprendedora que decidió post pandemia crear una línea de calzado femenino arriesgado que nos ayude a lucir radiantes y libres. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Boa, Ilse. Gracias. Gracias, Jomenica. A ti y al programa por invitarme, por tener este espacio para poder mostrarles los modelos de zapatos de mi marca. Cuéntanos acerca de Moor, una marca que es con amor. Así es. Bueno, Moor nace post pandemia en el mes de mayo. Fue el lanzamiento. Te explico un poco cómo salió la palabra amor, el logo. Como podrás ver aquí en el logo es una mariposa. Escogí la mariposa porque significa transformación, libertad y es lo que yo buscaba, una libertad financiera. Y bueno, si podás ver aquí en la mariposa las alas, es una M en realidad. La O es la O y la cabecita es la R. Entonces dice Moor. Moor no se me apelló un materno, que es Mora. Entonces le quité la A para hacer un juego de amor y amor. Y bueno, porque le puse Mor haciéndole partícipe y poder también tener el apellido materno, ¿no? De mi madre, de las mujeres emprendedoras, luchonas, mujeres que son madres, que son hijas, que son todólogas. Y bueno, por eso nace Mor, para inspirar a más mujeres a que puedan sacar sus emprendimientos, que no es imposible. Sí es difícil porque... ¿Cuánto te costó poder arriesgarte por post-pandemia? Tomando en consideración que estuvimos encerrados, fue muy complicado en el tema de los negocios. Muchos negocios se cerraron también, cayeron, los empleos se redujeron. Pero decidiste tú emprender post-pandemia. ¿Qué es lo que te motivó a poder crear esta línea fabulosa de calzado? Bueno, te comento que yo, anteriormente, o sea, en la pandemia, tuve la bendición de tener un trabajo. Pero no era lo que me motivaba, no era lo que yo quería. Fue muy frustrante para mí al principio porque no estaba en mi zona de confort. Y bueno, en busca de esta libertad financiera que te decía, nació la idea de... Obviamente, tuve muchos miedos. Creo que es... A todos los emprendedores nos pasa, ¿no? El de los comentarios que también tienes de familiares, amistades, etcétera, que te dicen, no, pero... Y este mercado está muy copado. Tienes grandes competencias. ¿Cómo vas a poder con eso? Entonces dije, no, tengo que ponerme firme, creer en mí misma. Y bueno, tuve el apoyo incondicional de mi pareja, que también fue una ayuda muy importante. Fundamental. Claro, porque tienes a alguien que te hace la base y dices, ok, no, sí puedes. Trabajas en conjunto, que eso es lo importante. Correcto, trabajas en conjunto con él. Y creo que es muy fundamental que primero creas en ti mismo. Segundo, que si tienes a alguien al lado que te da un apoyo, es mucho mejor porque en los momentos de caída que a veces tienes, tienes a esa persona que te da empuje. Entonces, así nace mi emprendimiento. En la búsqueda de... Siempre me han gustado la moda, los fashion, me han encantado los tacos como toda la mujer, que es nuestra debilidad. Ahí estamos viendo un poco de los modelos. Cuéntanos de tu primera colección. ¿En qué se basó? Bueno, mi primera colección se basa en las mujeres, tólogas, emprendedoras y cada diseño está inspirado en, por ejemplo, si yo quiero ir, tengo mi oficina o tengo un trabajo en oficina, administrativo, están los modelos de Teresa, que son estos acá. Precioso. Es un modelo en punta, elegante. Tiene este elemento también, no sé si lo ven aquí, este elemento, que es cristal y el taco también es transparente cristal. Aparte que es un taco copa que da estabilidad. Entonces, tú no vas a tener el problema de que se te metió, tal vez... Te quedaste en una piedrita trancada. Exacto. O te caes. Además, el elástico en la parte de atrás, ¿por qué le puse un elástico? Porque a muchas mujeres nos pasa que nos lastima la parte del talón. Entonces, está pensado en eso, inspirado en las mujeres que trabajan también en las oficinas. Por ejemplo, el modelo, el modelo, modelo cristal, que es el que está acá. Está más abajo, sí, transparente, muy lindo que tiene y... Este de aquí es para una mujer 24-7. Ah, perfecto. Puedes hacer diligencias, etcétera. Puedes estar con un jean. Puedes llegar a más mujeres, inspirar a más mujeres. Primero, a que salgan de esta zona de confort, de utilizar tal vez los típicos tacos o modelos o colores. Y experimentar algo diferente, jugar con tu outfit, jugar contigo mismo, atreverte tal vez a poderte un poco más de maquillaje y a lucir algo diferente. Actualmente tengo una tienda virtual, pero también tengo un punto de venta en Aventura Plaza. Ah, muy bien. Sí, en la tienda multimarca 911 Shox, que también lo puedes ver igual en mis redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Es arroba, mor, guión bajo, shoes, guión bajo, Ecuador. Ahí están las redes sociales. Ya te estamos siguiendo y ahí podemos ver toda la diversidad. Sí, perfecto. Ahí pueden ver en pantalla. ¿Cuál es tu materia prima? Mi materia prima es un mix. Es entre ecuatoriana y extranjera. Correcto. Extranjera, Colombia, Perú, Brasil. La mano de obra es netamente ecuatoriana. Fabulosa. Es netamente artesanal. Por eso es que también los detalles y que nosotros tenemos en cada uno de los aspectos del taco tiene un valor agregado, que es la mano ecuatoriana. 100% ecuatoriana y es artesanal, no es de maquinaria, no es de industria. Este zapato, hay muchas personas que va en su proceso desde poner la plantilla, desde poner el taco, de los acabados, que no haya ninguna gomita regada por ahí. Entonces, 100% artesanal, ecuatoriano. Las tallas, cuéntanos, ¿de qué tallas a qué tallas tiene? Bueno, inicialmente, la primera colección está desde la talla 36 hasta la talla 39, pero en esta ocasión, para en boga, saco la segunda colección, que se llama Basic Collection. ¡Felicidades! Entonces, en boga, tiene la primicia de tener la segunda colección de amor, que se basa en colores básicos, que también han pedido muchas clientas, y pensado también en oficina, para estar un poco más cómoda, por eso es el taco, que es un poco más bajito. Y esta sí tenemos de la talla 34 hasta la 40. ¿Has dado muchas cuentas de trabajo también? Sí, realmente yo conseguí personal de aquí, de Ecuador, que tienen ya sus máquinas, que ya son artesanos, netamente, tienen su licencia, entonces nos ayudamos mutuamente. ¡Fantástico! Yo genero ingresos y esto también me generan ingresos a mí, pues bueno, ese es el objetivo. Mi objetivo también, a largo plazo, es poder crear en plazas, plazas de empleo, para mujeres que quieran emprender también con el calzado. No hacer un catálogo físico, sino un catálogo digital, que me parece que es un poco más factible. Yo sí, ese es uno de mis proyectos a largo plazo que tengo también con la madre. Felicidades, deseo el mejor de los éxitos. Gracias por haber compartido con nosotros tu colección nueva, que está fabulosa. Te felicito. Muchas gracias. Un abrazo grande, auguro lo mejor y estoy segura que este emprendimiento va a seguir creciendo, y más adelante vamos a tener, por supuesto, noticias fabulosas tuyas. Muchísimas gracias también por dar empleo a la gente, por traernos la posibilidad de conocer un poco más acerca de esas manos ecuatorianas, esos diseños fabulosos creados por ti y por los artesanos ecuatorianos. Gracias. Gracias a ti y gracias, Embo. Siempre bienvenida. Y les recordamos que ustedes nos pueden ver a través de www.telerama.es, nuestro programa a las 20 horas y si se lo perdió su reprise, a las 14 horas. Desde cualquier parte del mundo, si está en Europa, si está en Asia, si está en África, o desde su teléfono celular. Ver la parrilla de programación con los demás programas, nuestro noticiero matinal, el noticiero de la comunidad, el noticiero del mediodía, por supuesto, el estelar, y esta es su casa. Ya sabe, con un solo clic, www.telerama.es, va a estar siempre conectado con nosotros. Gracias.